Pero sí, ya vamos a empezar el día. ¿De qué hora a qué hora van a estar trabajando? De entre 7 de la mañana, pasada la medianoche, una de la mañana. De aquí al, ¿qué será? El 8 del domingo, por ahí. Ya el 10, el 11 y el 12 se trabaja un poquito más tarde. ¿Hasta qué hora? El 11 se me hace que nos quedamos aquí, porque llegan peregrinaciones toda la madrugada. Y el 12 sí, hasta las 7, 8 de la mañana, ya que termine la última serenata, amaneciendo el día 13, vaya. Nosotros vendemos gorditas, gorditas, vendemos enchiladas, burritos, champurrado, bueno, lo tradicional es el champurrado, tamales, vendemos empanadas de hongos o el mentao cuitlacoche que le llaman. Con imágenes de Roberto Fuentes para RSG Informo, Laura Meri.